No hay invierno sin verano, no hay jardín sin una flor, no hay montaña sin sucumbre, más hay un cielo con color. No hay estrella que no alumbre, no habría día sin sol, no hay un hombre en todo el mundo, que pueda vivir sin un amor. Yo no tengo nada, igual que un párrafo, buscando algo en el mundo, voy. Yo no tengo nada, igual que un párrafo, no hay un mundo, buscando algo en el mundo, voy. Yo necesito alguien a quien pueda amar, decir al fin que no estoy solo, busco una chica a quien querer. No hay estrella que no alumbre, no habría día sin sol, no hay un hombre en todo el mundo, que pueda vivir sin un amor. Yo no tengo nada, igual que un párrafo, buscando algo en el mundo, voy. Yo no tengo nada, igual que un párrafo, buscando algo en el mundo, voy. Yo no tengo nada, igual que un párrafo, 지금은